¡Suscríbete al canal! La estación del centro presenta 45 y así en promedio en toda la zona metropolitana esta mañana la calidad del aire es regular. Recuerda manejar con mucha paciencia, tolerancia, con mucho cuidado y sobre todo usar bien el cinturón de seguridad. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!